Hola a todos, antes que nada quiero desearles un gran y un feliz 2018 y bueno pues nada más desearles lo mejor para este año, espero que cada uno de los propósitos que se hayan puesto para este año los cumplan y para cumplirlos pues hay que empezar el día de hoy. Bueno pues también quiero decirles que yo estoy muy contento y muy emocionado porque durante este 2018 en IP tenemos grandes retos, tenemos muchos proyectos que queremos realizar junto con ustedes y están invitados todos y cada uno a ser parte de ellos. A lo largo de todo el año tendremos diferentes actividades que están pensadas única y exclusivamente en su formación y en su desarrollo personal, integral, académico. Recuerden que IPET no solo busca que ustedes sean los mejores con conocimientos en fisioterapia sino que además se puedan formar con diferentes actividades que los ayuden a su crecimiento y su desarrollo profesional. Espero que realmente abran bien los ojos, escuchen mucho más, tengan muchas ganas de participar porque solo así es como vamos a volvernos una institución inolvidable, vamos a convertirnos en fisioterapeutas que todo el mundo recuerde a lo largo de la historia. Gracias. 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 Gracias.